Y conectado con toda la energía del universo, ahora voy a darte el gran horóscopo poderoso semanal para el signo que es de la receptividad, de la sensibilidad, de la nutrición, signo lugar para ti, signo del elemento agua, cáncer, y ya saben que si quieren ampliar esta grandiosa consulta deben estar allí entrando a este maravilloso link www.maestrodeldestino.com Allí están todos los pasos que deben seguir para conectarse con el mejor grupo de expertos problemas, angustias, quieren buscar allí las respuestas, ellos están las 24 horas, allá hay tres números que son trascendentales para USA, para México, para Colombia, y desde cualquier país, Argentina, Chile, Perú, Panamá, España, puedas colocar allí tu número que mis maestros te estarán llamando para que tengas una consulta que va a estar cambiando tu vida 180 grados. Vamos a mirar en esa señal cósmica y te sale la carta de las vidas pasadas, una carta, signo de cáncer, donde debes hacer una honra, un reconocimiento a tu pasado. Hay una persona que prácticamente te marcó en ese ayer en donde debes hacerle como una ceremonia, un ritual, ir al cementerio, debes darle agradecimiento pleno y verás que allí en esa honra, en ese amor, puedes pedirle permiso para que tú lo hagas diferente. Cuando eres honrado, signo de cáncer, recuerda que tú eres el signo también que representa el hogar, la familia, pues todo comienza realmente a tener ese orden perfecto en tu plenitud y sobre todo en tu prosperidad. El color para ti en esta gran semana, quiero que lo anotes, que te vistas de este color, es el color azul, color que te hace allí prácticamente fluir en tu emoción para que las cosas realmente se ordenen espiritualmente en tu vida. Los tres números de poder tienes el número 09, el 45 y el 509. Vamos a mirar dentro de estas grandiosas señales cósmicas. Estoy observando que en la parte del dinero hay cosas que no me gustan para nada. Veo allí como deudas, como desorden financiero. Veo que has gastado más de la cuenta que no ha sido consecuente, coherente y esto va a generar un precio muy alto sobre todo en este tiempo del año. Veo en estas cartas que tienes que trabajar mucho, tienes que buscarte ya sea un trabajo extra o hacer algo para que equilibres las finanzas y puedas pagar tarjetas de crédito o ciertas deudas que vienes arrastrando desde inicio de año. Vamos a mirar en el amor, observo también como que así en estos problemas del dinero, pues esto está repercutiendo en cosas de pareja, de tu sexualidad y también en cosas relacionadas con tu familia. En un momento, como te digo, antes de preocuparse, ocúpate. Hay que crear un plan, una estrategia. Veo en estas cartas que tienes que actuar rápido porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, signo de cáncer. Y está un momento en donde no puedes seguir allí perdiendo más tiempo. Los que están solteros definitivamente pueden estar conociendo a alguien súper especial. Veo en estas cartas que hay una persona que gusta de ti, que te desea, que quiere algo contigo y no le estás dando la oportunidad que realmente tú te mereces. Vamos a mirar en la salud para aquellos que estaban pasando por una enfermedad, problema físico. Aquí yo veo sanación, curación, victoria sobre aquella enfermedad o aquello que te podía estar generando ciertos problemas internos. Veo que emocionalmente te hace falta desahogarte. Muchas personas del signo de cáncer deben buscar otro lugar, otro sitio y próximamente se va a estar activando una gran mudanza en tu vida. El gran consejo astral que yo te doy signo de cáncer es que llegó el momento de colocar orden financiero. Llegó el momento de empezar a cambiar neurolingüísticamente esta mente que no nos permite a veces conectarnos con la prosperidad. Pero tú tienes el poder, tienes allí la iniciativa para el cambio. En este grandioso canal Alfonso León TV puedes verte allí el video de las 21 afirmaciones poderosas de prosperidad. Estas afirmaciones te van a estar ayudando en esta gran semana para que comiences a tomar una nueva energía. Y después de este grandioso consejo astral, si ustedes desean una consulta conmigo de forma personal, también vía FaceTime, también por Skype, puedes escribir al número que aparece en este video vía WhatsApp más 1 786 930 9812 más 1 786 930 9812. Que por allí por WhatsApp también voy a darles toda la información del grandioso viaje que voy a estar realizando a Tierra Santa. 33 personas viajarán conmigo para transformar su vida, para despertar su conciencia. Vamos a hacer meditaciones, vamos a ir a los sitios más sagrados del ombligo del mundo y que te conectes, transforme tu vida y tengas esa gran oportunidad porque lo viajado siempre lo vamos a tener hasta para otras vidas. Ahora quiero que coloques allí las manos con las mías, conecta tu pensamiento, tu fuerza porque vamos a decir la gran afirmación. Dice así, asumo mi responsabilidad y elijo ser feliz. Recuerda, tú tienes el poder y cuando tienes esa energía asumiendo tu responsabilidad y eligiendo ser feliz aquí y ahora, todo comienza a vibrar para ti. Quiero agradecer a los patrocinantes que hacen posible que este canal siga creciendo, entre ellos American Bucket Flores que me entreguen estos hermosísimos arreglos florales. También Aliesthetic, el mejor spa en el dólar, aquí en la ciudad de Miami donde cuidan mi cara, todo lo que tiene que ver con mi cuerpo y a mi estilista estrella, Ariel López de Straight Hair Style. Gracias por todo el amor de esos patrocinantes, por esa conexión y desde mi amor te bendigo porque ustedes hacen posible, todos los que ven estos videos, que sigamos sumando esta grandiosa familia de luz. Quiero que le deje al botoncito de suscribirse, que comparta, que olviden estos videos a todos sus amigos, familiares y les dejo toda la información de mis redes sociales. para que estemos en conexión constante y sobre todo para estar en esa gran energía del amor, de la plenitud, pero sobre todo de la prosperidad. Los bendigo con todo mi ser. Gracias. 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 Gracias.